¿Qué os parece si subimos hasta la planta 86 del rascacielos más carismático de Nueva York? Ha sido todo súper fácil, simplemente he tenido que visitar la tarjeta del New York Pass y he os mandado mi ticket del Empire State, sin reservas y sin nada. Y ya sabéis, si madrugáis, os evitáis todas las colas porque el Empire siempre es el que tiene más cola de todas las atracciones de Nueva York. Ya habéis visto esa primera línea, solo era para el control de seguridad roja. Y en el siguiente punto se espera un ascensor disponible y ya nos estamos moviendo. Aquí está el Obstetorio One Wall, el edificio de La Plancha. Y aquí podéis ver la terraza del 230F, la que siempre os recomiendo. Y ahora sí viene la mejor parte. Mirad, qué maravilla. Qué bonito. ¿Se ha visto el sonido? Es que no dejar de ponerse en la piel siempre de gallina, es una pasada, no puedo ni hablar. Ya veis que con el ticket tenéis acceso hasta la planta 86 del Empire. Y ahí está, aquí debajo, el Madison Square Garden y ahí al fondo, Nueva Jersey. Mirad, por aquí abajo está lleno de depostos de agua. Qué chulada. Os enseño las vistas a ver si con el reflejo estoy bien. Aquí debajo está Bryan Park. ¿Qué más tenemos por allí? Allí al fondo tenemos Central Park. Aquí, esta torre tan alta es el edificio residencial más alto. Por aquí tenéis, a ver si os señalo bien, el edificio Medlife. Y aquí el más bonito del mundo, el Chrysler. Ojo, este es un beso. A ver si mejor ahora, sol para la flexión no hay nadie. Y arriba ya estáرك en el fondo. Eso es un beso. A ver si hay un beso. Defend my feeling, oh